Miren, les tengo una sorpresa, tengo algo escondido. Aquí lo tengo, miren. ¿Le traje un chocolatito o algo? Miren lo que tengo acá, es una sorpresa. De hecho, ¿puedo hacer cambio con mi querido Sepo? Miren, vamos a repartirle una para cada uno. Esto debe ser del deje de Europa. No, esto es de Chile. Y esto es valiosísimo. Es más, hablamos querido Sepo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Le propongo que abra usted y saque un puñado. No va a parecer nada. Nada extraño, no se preocupa, no se preocupa. Miren, ábranos nomás. Lo miro yo primero. Mire usted. Miren, saque un poquito, saque un puñado. Y los vamos a poner aquí para que usted los pueda ver, miren. ¿Los ponemos acá o no? Aquí en la mano, está bien. Aquí en la mano, mira. Sí, para que si uno brille. Usted está viendo esto, son frijoles, son porotos, son habichuelas. Acá hay un tema generacional. A mí mami la habichuela. Mira, le pregunté a varios compañeros si conocían la historia de la habichuela mágica y muchos me dijeron que no. ¿Se acuerda que la plantaban, crecía un árbol gigante? Así como tú. Y llegaban a la tierra los gigantes, ¿se acuerda? Sí, sí. En el colegio que nos hacían meter el poroto con el algodón. Exacto. Y algunos que no funcionaban, otros sí. Este va a funcionar, pero este no es cualquiera. Fíjense que esta es una investigación chilena que está pensada para la alarmante realidad que está viendo usted en pantalla. Estamos hablando de la sequía. Yo sé que ahora, como ha llovido arte, hay gente que no se acuerda de esto, pero en muchas zonas de nuestro país estamos con una sequía extrema. ¿11 años de sequía? Y probablemente, sí, probablemente después de estas lluvias se va a manifestar la niña que viene acompañado de bajas precipitaciones. Por lo tanto, vamos a volver a la alta temperatura y sequía. ¿Por qué les cuento esto? Porque están trabajando el doctor Patricio Arce del Instituto de Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma, ha hecho esto. Probablemente lo que tenemos en las manos, para que usted lo sepa, es la primera generación o va en camino a ser la primera generación de porotos editados genéticamente. ¿Para qué? Para resistir la sequía, para resistir la alta salinidad, para poder crecer con menos agua. Se les da independencia. Exactamente. Los porotos son muy relevantes para la dieta. Tienen mucha fibra, mucho el aporte nutricional. Atención con esto. Algunos dirán, como nuestro gran editor Bori, me dice, esto está aprobado. Está completamente aprobado. Es más, en Europa, y esto es noticia mundial, hace pocas semanas se autorizó las primeras plantaciones de este tipo de plantas. Ojo, no son transgénicos, son plantas modificadas genéticamente. ¿Cómo se hace más resistente al agua? Las plantas también transpiran, tienen poros. Entonces, hay genes que abren sus poros para que la planta transpire, que es lo que hace la investigación del doctor Arce, hace que este gen se duerma un poco. Entonces, en vez de abrir el poro un 100%, abre un poro un 50%, un 80%. Por lo tanto, la planta transpira menos y crece utilizando menos cantidad de agua. Conversamos con el doctor, y esto dijo. Estas nuevas técnicas de mejoramiento genético por técnicas biotecnológicas, estamos editando estos porotos para que la resultante sea que puedan crecer con menos cantidad de agua. El objetivo de este proyecto es tratar de generar en los próximos tres o cuatro años plantas de porotos que puedan crecer y producir la misma cantidad de alimentos, en el fondo, con un 30% menos de agua. Extraordinario el doc. ¿Hasta qué hora tengo que esperar a que crezca? A ver, ¿hay algo de humedad aquí? Sí, hay algo de humedad. Esto puede crecer en cualquier momento. En cualquier momento. Sí, que tenga cuidado, querido. Hasta la tribuya cuerpo, sí. No vaya a ser las bichuelas mágicas. Devuélvala nomás ahí a la bolsita. Oye, gracias. Felicitaciones, doctor. Muy bien, el doctor Arce. Y esto si lo meto a la olla, lo puedo cocinar y todo. Yo creo que todavía no, déjelo ahí, porque esto está en desarrollo. Gracias por el regalo, Dania. Pero por favor.